Esto fue el día sábado, alrededor del mediodía. El móvil se encontraba en recorrida, lo que es jurisdicción zona rural. Venía circulando por ruta 42, o camino rural de Lozano, como lo conocen en la zona. Y en la intersección, sentido Villar, a la altura del campo La California. A vista en vehículos, un palio Wiken, el cual que por su inclinación, deducen que el mismo estaba cargado. Lo único que no se podía visualizar que tenía en el interior, dado que el mismo se encontraba cubierto con una sábana. Y al momento de arrebasarlo, observan que del interior se asoma con una cabeza de un animal, un perro. Entonces, por ese motivo, se lo detiene. Se le solicita la documentación, tanto del vehículo y del conductor. Se le solicita la apertura del baúl del vehículo. Y se logra constatar que en el interior tenía cuatro terneros de estete, de la raza holando-argentina. Los mismos con caravana. Se le solicita la documentación, a lo cual manifiesta que no posee ninguna. Entonces, por tal motivo, se procede a bajar a la patrulla. Mantenía la comunicación con el magistrado. Dispuso que se le abren actuaciones por averiguación de ilícito. Dado que al momento no había ninguna denuncia al respecto. Los animales quedan secuestrados y alojados en un campo de un vecino. Dado al tiempo del mismo, necesita ciertos recaudos y cuidados para preservar la integridad de los animales. Así que estamos a la espera de que se presente el supuesto vendedor. Y darle un cierre a esto. Pero esto es lo que tenemos hasta el momento. Los animales estaban en buen estado. Estaban maniatados dentro del vehículo. Y dado a que no son las condiciones para ser trasladados y demás. Quedaron secuestrados. Y a la espera de que aparezca el supuesto vendedor. Y se pueda certificar la operación. La operación, y que la misma sea lícita. Están en un campo de acá de la ciudad. Y al cuidado de un productor. Este muchacho es de la localidad de Parcos Paz. Y la operación supuestamente la realizó en la localidad de Mercedes. Para ser más exacto, en el pueblo de Tomás Jofré. Eso fue alrededor de las dos y media de la tarde. Se recibió un llamado telefónico a la guardia. Anoticiando que había un masculino o varios en el interior del ecopunto. Que como recién hiciste mención, es propiedad del municipio de General Las Heras. Realizando un desmonte de una edificación. Se procede a comisionar el móvil. Al arribo, el personal observa que dentro del interior del predio. Hay un vehículo Ford modelo K. Línea nueva, patente nueva. Y logran divisar por una de las ventanas trasera izquierda. La cual se encontraba semiabierta. Que en su interior había ventanas y estructuras de aluminio blanco. Similar o igual a las que estaban en la edificación. Se procede al traslado de esta persona. Junto al vehículo y las pertenencias que tenía cargada. Se procede a mantener comunicación. Con la UFI número 3. Se logró este resultado. La aprehensión de un masculino. Y el secuestro de todos los marcos. Y demás que fueron sustraídas de la edificación del ecopunto. Esta persona, el día sábado, por la madrugada, se hizo el traslado a la comisaría comunal de Subipacha. Donde quedará alojado a la espera del cupo de la unidad carcelaria. Que vamos a estar al tanto de eso porque seguramente cuando salga se procederá a hacer el traslado. Tenía antecedentes, sí. Se logró constatar en primera audiencia en la sede judicial. Por sistema de ellos se logró constatar que ya tenía antecedentes esta persona. Por robo también. Se recibió un llamado acá en la guardia informando de la presencia de un masculino. El cual estaba atendido sobre camino rural, ¿no? Medio cuerpo sobre la zanja. La cual estaba llena de agua dado a los días previos. Que había caído bastante agua en la zona. Se comisiona el móvil para certificar el llamado. Y así dar aviso de la asistencia por parte de bomberos. Una vez en el lugar, se constató la velocidad del hecho. O sea, personas, bomberos. Y a la hora de salir del camino y dado las condiciones, el móvil que concurrió al evento no cuenta 4x4. Por tal motivo, se encajó. Y así le pasó la ambulancia de bomberos también. Se comisionó otro móvil que sí tiene 4x4. Y con la colaboración de ese móvil y de un vecino, podemos decir que se cumplió con el objetivo y que esta persona, al ser asistida, se le logró salvar la vida, dado que hacía rato que estaba en esas condiciones. Queríamos descartar y dementir el tema del combustible. Y sí destacar y hacer mención de que la municipalidad y la gestión del doctor Ozuna está presente. Tenemos una comunicación fluida. Se está abriendo la inscripción con la especialidad de rural. Aquel que esté interesado, sea oriundo de la zona o ciudades limítrofes, está abierta en inscripción. Puede serlo acercarse, ¿no? Para recibir información a lo que es la patrulla rural o tanto a la sociedad rural, ¿sí? La sociedad rural está manejando un horario de 9 a 11 de la mañana. Si bien es escueto el horario, pero si es de lunes a viernes y, bueno, con las medidas que ya son de público conocimiento, ¿no? Y, bueno, el que esté interiorizado o quiera información, que se acerque, que vamos a estar evacuando todas las dudas que tengan al respecto.